Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a prepararnos un rico cóctel llamado Iguana Express y para ello vamos a utilizar 30 mililitros de un sour mix, simplemente lo hacen mezclando una parte de jugo de limón y una parte de jarabe de azúcar, lo mezclan bien y ya lo tienen, también 30 mililitros de un midori o licor de melón, 30 mililitros de un tequila blanco y una lata bien fría ya sea de Sprite o de 7up, así es que vamos para allá. Y bien, a una jarra con hielos le vamos a colocar los 30 mililitros del sour mix. Aquí te vas, los 30 mililitros del tequila blanco. También los 30 mililitros del midori o licor de melón. Esto por acá que no moleste. Esto lo mezclamos un poco. Listo. Y ahora simplemente completamos con la Sprite. Así es que allá que te vas. Y listo. Tan sencillo como esto. Así es que ahora pues a servir. Y tenemos listo nuestro coctel Iguana Express. Como pudieron ver es muy fácil de preparar y la verdad que nos queda chulísimo. Esas dos capitas se ven espectaculares. Pero bueno, vamos a ponerlo un poco más chulo y lo vamos a decorar con unos arándanos y una fresita para que se vea más chulita. A ver si no se nos cae la fresa. A ver si no se nos cae la fresa. Vamos a ponerlo por este lado. A ver. Cosa que el hielo pues nos la soporta un poco. Y ahora sí, lo tenemos listo. La verdad que nos quedó chulísimo. Y bien, espero que les guste. Que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.